Si ayer tuviste un día gris, tranquila, te haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir, caminar, te haré canciones para ver si así consigo fuerzas a vivir No tengo más motivos para darte que este miedo que me da, no volveré a verte nunca más Creo ver la lluvia caer, por mi ventana te veo, pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mis pensamientos, hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber, diga si es donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré Si te sientes sola, llámame, voy a estar escuchando, aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Y a pesar del tiempo y la distancia, te seguiré amando ¡Chiquitita! ¡Tremendos! ¡Música! De tantas cosas que perdí, diría Solo cuando lo que fue, y con el tiempo que nació una vez Miradas tristes sobre mí, se anidan y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve porque estoy sin ti No tengo más motivos para darte que esta fría soledad Y necesito darte tantas cosas más Creo ver la lluvia caer, por mi ventana te veo, pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mis pensamientos, hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber, diga si es donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré Si te sientes sola, llámame, voy a estar escuchando, aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!